... Ilusión, constancia, profesionalidad o creatividad... ...son algunos de los rasgos que caracterizan... ...a las mujeres empresarias de Albacete. Todas ellas son mujeres reales... ...con los pies anclados en la tierra... ...pero no por ello dejan de soñar... ...y de transformar esos sueños... ...en metas que alcanzan en sus negocios. Mujeres a las que la Asociación de Mujeres Empresarias... ...de Albacete y Provincia... ...ha querido rendir homenaje en la decimocuarta edición... ...de los premios Entre Nosotras. En esta ocasión, el premio a la emprendedora Nobel... ...ha sido para Solano Atelier... ...el de promoción de Albacete, para Alquimista de Ideas. El premio a la empresa exportadora recaía en Analucena... ...el reconocimiento Entre Nosotras a la comunicación externa... ...ha sido para Carmen Merino, Mi Cambio de Imagen... ...el premio a la acción social recaía en el centro de Día Vidas... ...el premio trayectoria empresarial ha sido para Formaciona... ...y el galardón a la empresa Castellano Manchega... ...era para la Asociación Profesionales La Rueda. Cumpliendo casi los 40 y con una tradición profesional detrás... ...para mí emprender ha supuesto mirarme directamente a los ojos... ...para elegir, hacer con mi vida lo que más me gusta hacer. Sois piezas fundamentales para el motor económico de la ciudad... ...y formáis parte de su tejido empresarial... ...aportáis mucho y bueno, cuidaros todas mucho... ...yo me siento orgullosa de ser una de vosotras... ...sois piedras preciosas". Como novedad, este año se han entregado con decoraciones... ...a tres finalistas como son Yorka Estilistas... ...la empresa SV Comunicación... ...o Líneas Interiorismo y Decoración. También se ha otorgado una mención especial... ...a la periodista Marilo Leal. Embajadora de Albacete, no sabía si me lo merecía. Luego pensé, bueno, ser embajador de un lugar es... ...presumir de él y realmente es muy fácil... ...presumir de esta tierra. Reconocimientos a mujeres trabajadoras... ...que luchan por sus sueños y por hacer crecer sus empresas... ...sin perder contacto con su vida familiar... ...para lo que cuentan con el apoyo de Amepap. Seguiremos luchando por la diferencia salarial... ...por la conciliación de la vida laboral y familiar... ...porque se nos tenga en cuenta en los cargos de alta dirección... ...en las cúpulas de las grandes empresas... ...y asociaciones y federaciones. Homenaje a las 400 socias de Amepap... ...y al conjunto de mujeres empresarias de toda la provincia... ...al que se ha sumado el conjunto de la sociedad albaceteña. Se han dicho muchas cualidades vuestras... ...pero hay una que no se ha dicho... ...la lealtad. La mujer es la más leal a la empresa. Cualidades que desde la asociación... ...piden que se reflejen en los altos cargos directivos... ...y también en la conciliación de la vida laboral y la familiar... ...algo a lo que las administraciones públicas mostraban su respaldo. Habrá que facilitar la conciliación... ...habrá que hacer que cuando una familia tenga que decidir... ...quién se queda en la casa a conciliar... ...y quién se queda en la empresa... ...a dirigir la empresa o a trabajar en la empresa... ...que resulte más atractivo que sea la mujer la que se quede en la empresa. Facilitar y hacer pues esa igualdad efectiva y real cuanto antes... ...y yo emplazo y además comprometo al ayuntamiento... ...para poderlo facilitar y ayudaros en esa tarea. Y es que aunque no se rinden, las mujeres empresarias... ...transitan por un camino con muchos obstáculos. Probablemente tenga mucha ciencia y mucha lógica... ...el hecho de que quien lleva muchísimo tiempo... ...teniendo que pedalear más que la media... ...teniendo que escalar más en un mundo que sin duda ninguna... ...se ha diseñado siempre en masculino... ...esté más preparada para sobrevivir. Un mundo en el que las mujeres tienen mucho que decir. La forma más común de renunciar al poder... ...es pensando que no lo tenemos... ...y nosotras sí lo tenemos... ...y ya es hora de demostrarlo. Y este es el momento de las mujeres. Una sola canción, un sueño compartido... ...la voz de la emoción y el grito contenido... ...y nosotras sí lo tenemos... ...podemos elegir. Tenemos los motivos, pararnos o seguir... ...crear nuestro camino que somos sin sentir... No hay mejor lugar, no hay mejor momento para demostrar... ...que sientes lo que siento y juega la pasión... ...que impulsa el corazón cumpliendo nuestros sueños. Y es que no hay mejor lugar, no hay mejor momento para demostrar... ...que sientes lo que siento y juega la pasión... ...que impulsa el corazón cumpliendo nuestros sueños. ...s ...que usamos la fiesta del valor y el logro conseguido... ...recibo tu calor y apoyo tus latidos... ...podemos elegir, tenemos los motivos... ...que darnos o seguir... Crear nuestro camino, que somos sin sentir No hay mejor lugar, no hay mejor momento Para demostrar que sientes lo que siento Y juega la pasión que impulsa el corazón Cumpliendo nuestros sueños Y es que no hay mejor lugar, no hay mejor momento Para demostrar que sientes lo que siento Y juega la pasión que impulsa el corazón Cumpliendo nuestros sueños